La policía no logra avanzar, está protegida, intenta cubrirse con estos escudos, pero es clarísimo cómo se lanzan estas piedras. Estas son las imágenes de la batalla campal desatada esta mañana, durante la intervención de agentes de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales para desalojar a miles de invasores en la zona de Lomo de Corvina, en el distrito de Villa El Salvador. Después de semanas de enfrentamientos entre policías y ocupantes ilegales, las fuerzas del orden lograron ingresar al terreno haciendo uso de una retroexcavadora, para destruir parte del muro perimetral que cercaba el terreno. Mientras otros policías ingresaban a la zona de la invasión en Lomo de Corvina, se supo que minutos después tomaron el control total de la zona invadida. Ante la acción de los efectivos policiales, algunos invasores se ubicaron en las avenidas Talara y Separadora Agroindustrial, calles que dan entrada a Lomo de Corvina. A ellos se les vio ondeando banderas blancas en son de paz. Sin embargo, algunos otros pusieron total resistencia, colocando piedras en ambas vías y quemando llantas para impedir el ingreso de la Policía Nacional del Perú. Otros hechos violentos también se registraron en zonas aledañas a Lomo de Corvina. Y es que ante el uso de bombas lacrimógenas por parte de las fuerzas del orden, otro grupo de invasores se atrincheró en calles aledañas. Y haciendo uso de máscaras para no ser reconocidos, lanzaron piedras, ladrillos, palos, entre otros objetos contundentes contra los policías. El contraataque por parte de los invasores fue tal que llegaron incluso a volcar un vehículo policial. Lamentablemente, los más afectados tras este violento enfrentamiento fueron los niños y ancianos, tanto por las bombas lacrimógenas como por el humo de objetos quemados por los ocupantes ilegales. Dicho grupo afectado fue atendido por las autoridades. El último domingo, Giselle Guamaní, titular de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros, informó que el gobierno no tiene pensado reubicar a los miles de invasores que ocupan la zona del lomo de Corvina, en el distrito de Villa El Salvador. Es un patrimonio cultural, no hay manera de regularizar eso. Y encima de eso, es una zona de alto riesgo. Van a tener que reubicarse ellos a sus lugares, a sus hogares, de origen, de donde han venido. El Estado no lo va a reubicar. En este momento no. Se sabe que hasta el momento, un gran contingente policial ya tomó parte de la zona intangible y en las próximas horas se dará a conocer el balance de la operación de desalojo. Si te gustó nuestro video, no te olvides de darle me gusta, compartir y suscribirte para más noticias sobre la coyuntura actual de nuestro país.